A Raquel le encanta mucho esa canción, la cantó como cuatro veces esta tarde Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor de al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe un amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Que no puedo ocultarlo, que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento, lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento Aunque puede faltarme el valor del hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe un amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo, gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Esa canción fue dedicada especialmente Yo no sé ni para quién Yo quiero que ella me diga, pero no quiere decirlo Bueno, eso no hay que decirlo Que si te explica, ella te mata ¡Ay, Dios mío! Cuídate, quiero sentir que es una cagada Cuídate